¡Larcaron! ¡La séptima carrera! Salen juntos, trata de hacer la delantera abierto, el número 8, Pródigo Jones. Estira dos cuerpos y medio de ventaja, lo persigue los palos, el número 3, Castellano. Tercer ubicación a la cabeza, lo viene haciendo el número 1, Flashpoint. Tres cuartos de cuerpo abierto, lo viene haciendo el número 11, Sweet Tequila. Mitad del codo marca el camino, el 8, Pródigo Jones. Cuerpo y cuarto de ventaja, viene ganando posiciones abierto, el número 11, Sweet Tequila. A un cuerpo y cuarto lo viene haciendo el competidor número 9, Candy Crush. Dos cuerpos y medio castigando, lo viene haciendo el número 4, Don Lalo. Comienzan a volcar el codo, los de la séptima van a hacer su ingreso a la recta final. 320 metros finales, gana abierto terreno el competidor número 11, Sweet Tequila. Cuerpo y cuarto de ventaja, viene descontando por dentro el competidor número 9, Candy Crush. Tercer ubicación abierto, lo viene haciendo el competidor número 2, Saud en giro. Vamos a enfrentar los últimos 170 metros finales, el 11, Sweet Tequila. Cuerpo y medio de ventaja, 50 metros finales, el 11, Sweet Tequila. Dos cuerpos y medio, gana la séptima. Y cruzaron el disco. Cuerpo y medio, gana la séptima, 50 metros finales, el 11, Sweet Tequila. Cuerpo y medio, gana la séptima, 50 metros finales, el 11, Sweet Tequila. Cuerpo y medio, gana la séptima, 50 metros finales, el 11, Sweet Tequila.